Metámonos de lleno en el tema, para poder caer. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea? Puto, yo creo que la línea parte y termina cuando empiezan... Existirá el... Es que el sentido común es tan raro. Pero el buen gusto, no, no es buen gusto. ¿Cómo se llama cuando una persona, por ejemplo, anda en la calle y la toma en presa porque anda desnuda? Porque hace... La moral y las buenas costumbres. Eso quiero decir, la moral y las buenas costumbres. Ya. Yo creo que la moral y las buenas costumbres tienen que hacerse presente en todo acto. Para que esta guada funcione, digo yo, pues, bueno. No lo digo de pagato, de patado. ¿Cómo se dice pagato? Mira, yo me acuerdo... Esta que funcione, pues. ¿Cómo se llama, Riva de Neira, la actriz? La Patricia Riva de Neira. Que en el año... Carlos Winter, 6 de enero del 87. No, ahí me llama la atención. Ninguno de los dos hueones estuvo terremoto el 85. Ahí me llama la atención, Gonzalo Winter, cuando empezó a huear. Oye, pero mañana es primero, entonces no se puede votar porque mañana es primero. Tanto feriado como le explicaba a los trabajadores que quieren venir a trabajar de feriado. Y al día 2. Oye, ¿por qué no preguntar y dejar en el acto por qué no se votó ayer? Oye, ¿pero qué hombre? No sé, ¿cachai? ¿Qué les pasa, weón? El hecho de hablar tanta weá para poder quedar bien con la galla Es que lo terrible es que les resulta Es por eso que yo llamo Bueno, pero no engrupieron a tocarlos y no quiero hablar solamente de los cabros que hoy en día son millonarios y partieron pobres, weón, del Frente Amplio. No, 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 si da lo mismo Estoy hablando de gente derecha, es lo mismo Tenemos unos disputados Tenemos unos disputados republicanos, weón Y tú dices, es un asco Pero gordo, te acabo de mostrar el caso y para que no sea partidista, te acabo de poner un RN y un Frente Amplista Entonces, cuando uno dice cuando uno dice, hay que darle paso a las nuevas generaciones Por último, Frente Amplio Elijamos a gente que por lo menos Se están haciendo millonarios Intelectualmente sean inteligentes Pero los de la derecha Ni siquiera están ganando Hay pendejos No, bueno, hay pendejos Hay gente de 30 35 años Tomás Wodanoich Yo le encuentro un weón inteligente Le mataron sus perros, weón Sí, le mataron sus perros Mal ahí Por ejemplo, a él lo considero una persona inteligente Mal ahí El presidente de Chile Dice que Gonzalo Vinter, weón Que no tiene ya Me suena Con don Francisco Puta, me suena tan asesino Claro, weón Es un proyecto para ser presidente de Chile algún día, weón No, si estamos mal La valla Es que el problema es que la valla la dejamos muy baja, weón Dios mío La Maestro Cine Diciendo ahora que ella hace muchos años después de que dio una entrevista Dio una serie de cachos, weón En cuantos años dio cachos Maestro Cine Dios mío Cacho, cacho Era como la llana Andaba subiendo en departamentos por afuera Dio cacho pero como loca Detrás de un weón No me jodas No, si dio cacha loco Y... No sé, weón Yo creo que... Y ahora está sentado como diputado Todos ganando ni plata, weón Pensando y decidiendo por nosotros Y claro, weón Y algunos se ponen lentes Se dejan bigotitos De todo eso que lo menciona Esperatini de los 80, 90 y 2000 no se compara en nada con las marchas actuales mostrando todo el cuerpo para sacarse una bandera del trasero Exacto Pacatos, ¿quieres decir, Max? ¿Te están diciendo? Pacatos, sí Pacatos, pacatos Ya, entonces yo quiero Yo quiero saber Distrito Voy a decir el distrito al toque ¿Qué vais a decir ahora? Distrito El vio en el verbo divino salió de las chiles Pero si lo dijo el abogado este que fue frente a Amplista también y ahora ya no que Vinter se echó 12 ramos en la carrera, weón Se echó 12 ramos Pero no te podía echar 12 ramos Tuvo que levantar cartas No, levantó cartas Levantó cartas para que no le echaran Porque la tercera vez que te echáis un... No, este weón se echó 12 ramos Levantó cartas Son tus hijitos de papá además bien conectados Un weón que entró el año 2006 a la universidad Son todos conectados Y se tituló, weón el 9 de octubre del 2020 O sea, fue diputado antes de ser abogado Bueno, el presidente actual también Estos cabros son todos conectados Todos estos weón Gabriel Boric Y esto no quiero hablar mal de ellos Pero Gabriel Boric La Cariola Todo esto, todo George Jackson Son tus hijitos de papá Hijitos de buenos conectados Millonarios La alcaldesa de Santiago Es dueña de no sé cuántas weas Sus papás Tienen más plata que la chucha Bueno, uno de los más importantes Es abuelo Uno de los más importantes Estos abogados de derecho penal Tienen plata Son todos conectados Pero una generación Que teniéndolo todo Dijeron No, vamos a bajarnos A los pobres Pero dejaron la zona Porque no tienen No está en su cabeza La forma ¿Cachai? Puta, uno Vio a sus papás Sacarse la cresta Y uno se sacaba la cresta Desde chico Para ganar su espacio Más encima Weón ¿Cachai? ¿Seis con cuántos votos Gonzalo Vinter Fue diputado La primera vez? 560 5238 Porque lo arrastró Giorgio Jackson Por eso estamos llenos De esos buenos sentados ahí Si por eso estamos como estamos Porque tenemos llenos Guones con menos de 5 o 10% Creo que Chalper También ahora salió De nuevo arrastrado A ver, vamos a ver Diego Chalper También de haber sido El motuda Pues weón Motuda Para joder jugo No, y ahora ¿Cachai? Esa es la diferencia Entre el de derecha El de derecha Y el de izquierda El de derecha No van a sentarse allá Yo no sé Weón ¿Por qué? El diputado joven De derecha Que era flaco Weón Agarra poder Y se pone en panzón Mira la guata Que tiene Weón Diego Chalper Ahora weón Conterra Flaquito En cambio El de izquierda Por lo menos Así como Todavía se mantiene Weón Comenzano Comenzano Mira Es secretario general Diego Chalper Secretario general De renovación nacional Estudió En la católica Y en el colegio alemán Ya Por lo menos Se tituló Abogado weón En ocho años En siete años El otro se tituló En quince años Quince años Weón Para sacar una carrera Y yo que weón Mi mujer Porque se demoró Nueve años La jefa De mi señora Es la mamá De este compadre Ah si Ni te cuentes Con cuántos votos Salió Diego Chalper No sé Ah no Igual 19.305 votos Tiene un poquito Más de representación No pero salió Segundo Estras de Javier Macaya En el distrito Que es Codegua Coínco Cointaico Doñigüe Granero Machalí Mayoa Mostazal Olivar Quinta de Tilcoco Rancagua Rengu Y Requinua Y ahí saben Dónde tirarse También Pallón De los campesinos Pallón De los guasos Le decimos Que le va a llegar El agua gratuita No le voy a darle Derecho al agua Todo aquí 25.000 litros Para cada uno Yo quiero invitar A la gente A que se ponga Las pilas Y voten por mí Y elijan Ahora la tía La tía Pikachu Es verdad Que de coche alcaldesa No pero no va a salir O sea pero es que Elijamos Elijamos No va a salir No va a salir Elijamos a gente ese Se tira a nadie A fácil Sale Te lo aseguro Si yo lo mezclo Sale Oye y con este 24 Que hacemos Llamamos a Presidente nuevo Hacemos una elección Anticipada Como decía Burich Diputado Gasteis que por la boca Es dueño de su silencio Y prisionero de sus palabras Y toda esta tropa Son prisioneros de sus palabras Prisioneros de la piel Y sobre todo Los pendejos nuevos Y ese es el problema Que dicen Demos le tiraje A la chimenea Demos le tiraje ¿Dónde está la chimenea Weón? Con leños buenos Con chemadre Weón ¿Cómo leños buenos? Leños buenos Weón Es puro Weón Pastizal malo Weón Lo que está saliendo Por la chimenea Weón Me voy a meter En un tema Mejor no Me meter Métete weón Métete De los concriptos Que se volvieron Los 30 concriptos De putre Mi sobrino Hace dos años Hizo lo mismo Y lo pasó la raja Aprendió a hacer Harto costeo Hasta puente Estuvo en ingeniería En putre Nada Yo creo que Están debiluchos Los cabros Weón Sobreprotegidos Pendejos Que los sobreprotegimos Porque somos De la generación Los padres Y yo creo que Los militares De hecho Van a tener que Volver a revisar No espérate Van a tener que Revisar su Protocolo Porque las generaciones De hoy Amigos militares Son más mamonas No hay nada que hacer No son capaces De caminar 25 kilómetros No son capaces De caminar con frío Porque se congelan No pueden pasar hambre Y nada Empecemos a comprar Drones como locos Porque la próxima Guerra en Chile Va a ser con drones Y no con militares Porque no hay Es que te digo Lo que me pasa Que nosotros Los padres De ahora La generación De que A ver Todos los que fueron Padres Todos los hijos Nacidos Ordena tu mente Todos los hijos Todos los jóvenes Nacidos desde el 85 82 85 Hacia acá No quiero generalizar No quiero decir Todos Un porcentaje Sus padres Los sobreprotegieron Sus padres Le hicieron la vida Fácil Sobre todo Los que Lucharon Por la democracia Sintieron que Sus hijos No tenían que luchar Pero le dieron Los valores Revolucionarios O de cambiar El mundo Y tuvieron Muchos la posibilidad Cuando tenían En la década Del 90 Y el país Funcionaba Como relojito Y crecía Porque en la década Del 90 El hueón Que me venga A decir Que el país No crecía Crecía Con Elwin Con Frey Con Lago El país Crecía Hasta la mitad De los 2000 Y con crisis Porque Frey Se agarró Una crisis Asiática Y la superamos Y toda la cuestión Los niñitos Había que cuidarlos Había que protegerlos Había que escuchar Y conversar Entonces ellos Hablan Tanta hueá A esta altura Lo que pasa Y se creen Tan dueños Del mundo Se equivocaron Ahí los psicólogos De la época De igualar A los hijos A uno mismo Hay que preguntarles Hay que consultar Y después salen Con que no No es tan así Hay que poner orden Hay que poner ¿Cómo se llama? Encuadrar Hay que poner Reglas ¿Cachai? No sé Yo creo que Nosotros Ni uno Tú fuiste La última generación De machos recios Este país Así te lo digo Y ahí están Mis hijos Van a ser Que Yo me leo Con uno Nunca sabe nada Loco Decide Es que no sé Porque depende No Voy o no voy Te voy a buscar O no te voy a buscar Te voy a dejar O te voy a dejar Es que lo que pasa Es que no Si no me dice ahora Yo no hago nada Pero decide Aprende a decidir Lo que pasa Es que nada Tú eres el que tomas La decisión Y siempre estás Como que Como que sí Como que no Como que no Sabes loco Así no vas a llegar A ninguna parte Mira De dónde es diputado Es de Santiago Providencia Ñuñoa Macul La Granja San Joaquín ¿Quién? Tu diputado Gonzalo Winter Winter Digámosle Winter Gonzalo Invierno No Gonzalo Winter No puedo creer ¿Cómo sale? Oye estamos pasados Tenemos que darle paso Lo que pasa La rabia No vas a seguir Al aire Viven En ese distrito Viven Un millón Casi cien mil Personas Y con cinco mil Votos Salió diputado Este Care Raja Salió diputado Y se sienten Con la moral De venir a darnos Lecciones En televisión En el congreso En los medios De comunicación Hay chorrocientos diputados Con dos por ciento Entonces no llegamos Nunca a ningún acuerdo Bueno si tenemos 150 hueones Sentados en el congreso Son muchos Los diputados Deberían ser 80 Y los senadores 38 Como era antiguamente Y váyanse Para la casa Dejense gastar plata ¿De qué nos sirve Tener un ministerio De seguridad social Seguimos ampliando Somos el país De Sudamérica Y Latinoamérica Con más ministerios Dejense de robar Dejense de wevearnos Estamos hasta el loli Váyanse Todos Nos vemos el miércoles Ya Chao